La farmacia París Morelos consigue sumar tres unidades de vital importancia en sus aspiraciones de cara a la liguilla de la categoría intermedia de la Liga de Fútbol Femenil Superación de Poza Rica, donde con marcador final de dos goles por uno, vencerían al plantel del competidor Junior en el año pasado Sao. Las farmacéuticas lograrían irse al frente desde muy temprano en el marcador, aprovechando las fallas por parte de la zona baja del competidor, donde al minuto uno del primer tiempo, Aucena Salas colocaría la ventaja y al 32 de la primera parte, esta misma jugadora le daría el 2-0 a su equipo. Muy fuerte, ahora sí que nos costó, pero sacamos ventaja, traemos un buen equipo y pues para la liguilla. Estamos fuertes, nos estamos reforzando y esperamos llevarnos el título de liguilla. Muy fuerte, muy bueno la verdad, traemos muy buena delantera, muy buena media y pues más que nada el patrocinio, el apoyo que tenemos del señor Ulises, pues más que nada es lo que nos impulsa a seguirle. Agradecer al señor Ulises su apoyo, su patrocinio y pues esperar que nos siga echando la mano con la demás temporada. El competidor descontaría a unos cuantos minutos de finalizar el encuentro con el gol de Jacqueline Pérez, pero el tiempo fue factor importante en este compromiso, llevándose una derrota más a casa en este torneo. Perdimos, pero llevamos una honra entre nosotras, para el otro juego podremos que ganemos, todas estamos felices. Le digo a mis compañeras que les den ganas, que se apoyen y que metan muchos goles para que lleguemos de arriba. La farmacia París cuenta con más posibilidades de entrada a la fiesta grande, mientras que las son una combinación de resultados para poder conocer su futuro en esta categoría del fútbol femenil. Edwin González, Pasión Deportiva.